El primer iPhone Product Red de la historia y por si no os habéis fijado, es rojo. Sí, es rojo, red de rojo. Básicamente es simple y llanamente eso, que este iPhone es rojo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, como siempre, aquí a Urban Tecno. Me habéis preguntado mucho por redes sociales, por Instagram, por Twitter, por Facebook, ¿qué tal es la experiencia con este iPhone 7 Plus Product Red? Ya sabéis, esta edición especial que lanzó Apple hace apenas una semana y que lo único que integra, el único cambio, es precisamente este. Su color, su diseño, que es prácticamente, por si no os lo había dicho, rojo. La primera de las cuestiones que me habéis preguntado mucho es si este iPhone Product Red incluye algún tipo de característica diferencial con respecto al iPhone 7 o el iPhone 7 Plus que veníamos teniendo hasta ahora. No, básicamente es eso, es un cambio de color, que por si no lo había dicho, es rojo. Y nada más en ese sentido, más allá de este cambio de diseño. También me habéis preguntado por el precio, ¿por qué es más caro? Bueno, pues realmente no es más caro. Si os vais a la web de Apple, veréis que la única diferencia con el resto de iPhone 7 Plus y iPhone 7 es que este modelo empieza en el modelo de 128 GB, no tendremos el modelo de 32 GB y por eso este modelo concreto, iPhone 7 Plus, empieza en los 1019 euros. Pero no es que sea más caro, sino que simplemente se ha saltado esa configuración inicial de 32 GB. Ese es el único cambio que podremos ver en la web de Apple. Muchos me habéis preguntado también, ¿qué tal es la experiencia con él? ¿Cómo se siente en directo para aquellos que no lo habéis podido probar todavía? ¿Cómo se siente usando en el día a día? Y si lo recomendaría antes que otros colores, como por ejemplo el Jet Black o el negro mate. Tenemos que tener claro que cuando hablamos de colores, estamos hablando de algo muy subjetivo. A cada uno nos gustan los colores u otros. Así que en este sentido, seguramente aquellas personas que estéis pensando en comprar un iPhone 7 o un iPhone 7 Plus y os estéis planteando este color rojo, seguramente vuestra opinión pueda diferir de la mía. Pero la verdad es que cuando lo vi en directo en el primer momento, lo vi por su parte trasera y la verdad es que me alucinó. A mí me encanta el color rojo y la verdad es que es un rojo ni muy sobrio, ni muy llamativo, ni muy chillón. Es más elegante, por así decirlo, que algunos de los Product Red que ya hemos visto en Apple. Por ejemplo, la funda que tenéis aquí detrás del nuevo iPad, una de las fundas Smart Cover, también llega con Product Red y es un toque más chillón, por así decirlo, más llamativo. Aunque en mi experiencia, para usarlo en el día a día, creo que este color rojo le queda perfecto. No es demasiado aburrido ni demasiado chillón, como os digo. Así que la primera sensación fue realmente impresionante. Mejor verlo en directo incluso. El problema fue cuando le di la vuelta. Y es que por la parte trasera vemos como la cámara, la doble cámara en este caso, está tapada con una tonalidad negra. El logo de Apple, también en su parte trasera, tiene este toque más oscuro. Y cuando le das la vuelta y ves esa tonalidad blanca que ocupa todo el frontal, algo me chirrió en ese momento. Algo me dijo que no era esto lo que yo esperaba. Más que nada porque habíamos visto ya algunos renders, algunos rumores, en el que la frontal era o totalmente roja, o a lo mejor esto era demasiado llamativo, o sí, algo que a mí me gustaba muchísimo, era que era la parte de delantera negra. La verdad es que la sensación, cogiéndolo, usándolo y demás, es que no acaba de ser esa sensación premium que yo sinceramente esperaba, viéndola solamente en la parte trasera, y viendo otros colores como el jet black o el negro mate. Y en ese sentido creo que Apple no ha acabado por acertar, no sé si porque no era posible esa combinación. Yo la verdad es que este blanco no ha acabado por convencerme. Así que para aquellos y aquellas que estéis pensando en compraros un nuevo iPhone 7, un nuevo iPhone 7 Plus, deciros que mi recomendación es que si os gusta muchísimo el rojo y no os importa esta parte blanca, por supuesto irá a este color, porque la verdad es que es impresionante, eso sí tener en cuenta esta ausencia de configuración inicial, más barata por así decirlo, de 32 GB, pero si no, yo la verdad es que os recomendaría un dispositivo que pude probar, y que sinceramente me encanta, como es el negro mate. Suelo dejar un poco de lado el jet black, el negro brillante, más que nada porque aunque es realmente espectacular, es para tenerlo en una vitrina, la verdad es que usarlo en el día a día, por la experiencia que he tenido con conocidos, se raya bastante, muchas huellas, y es algo que aunque sea precioso, la verdad es que en el día a día es poco funcional. También me ha pasado con otros móviles, como el Xiaomi Mi Mix, así que en este sentido creo que este lo acabo dejando de lado, y mi recomendación es sin duda iros al negro mate, si os gusta este toque de sobriedad, y en general yo creo que por su parte trasera y por su parte delantera, me gusta más que este Product Red, este iPhone 7 Plus rojo, que sin duda es espectacular, pero solamente por su parte trasera. Así que en este sentido, como podéis entender, estoy un poco decepcionado, soy una persona a la que como podéis ver, le encanta el rojo, y la verdad es que en este sentido, yo creo que me ha fallado ese toque final, para que realmente me decidiera, por adquirir este iPhone 7 Plus, y recomendarlo sin duda a todas las personas. Creo que me quedo antes con el Black Mate, con el negro mate, creo que tiene más sobriedad, pero sin duda es un color espectacular, le sienta increíble, la combinación de su trasera y la frontal, le sienta como anillo al dedo. Así que quiero que ahora seas tú el que comente, que te ha parecido primero este vídeo, si te ha gustado déjame un like, y también que te ha parecido esta frontal blanca, preferirías que fuera por ejemplo roja o negra, que te ha parecido a ti este diseño, y como siempre espero que te suscribas, que lo compartas con tus conocidos, con tus familiares, que estén pensando en comprarse este móvil, o el modelo iPhone 7 o el iPhone 7 Plus, pues seguro que este vídeo les va a ayudar, y nada más, espero que tengáis un estupendo fin de semana, y me despido por hoy, y espero verte como siempre en el próximo vídeo. Adiós.